Estamos aquí en la ciudad perdida de Paititi y vamos a ir por partes. Antes de continuar con la historia, creo que vamos a ver aquí en lo secundario, a ver qué ha pasado aquí con lo del espíritu oeste o no sé qué. ¿Aquí no puede subir? No, no, se entra normal por la puerta. Vale, tenemos que venir a hablar aquí con este señor, ¿no? ¿Entonces eres Pisco el difunto? Soy Pisco, sirviente de los dioses. Yo soy Lara. ¿Lara? Bonito nombre, Lara. ¿No estás muerta? ¿Tampoco lo estás tú? Oh, claro que sí. Debían sacrificarme en mi infancia, así que me llevaron a la montaña y el ritual se completó, pero... ¿Pero sobreviviste? Solo mi cuerpo. Estoy muerto para mis familiares y amigos. Vivo con las ofrendas que dejan para mí. Un niño me dijo que Pisco le robó unos dados. ¿Taki? Es hijo de un noble muy arrogante. Insistió en que jugáramos un juego y perdió. No tengo demasiado, pero gané esos dados sin hacer trampa. Si quiere, jugamos y el ganador se los queda. ¿Se anima? ¿Cuál es el juego? Hablé con cinco personas expulsadas. Escuche su sabiduría y dígame por qué perdió Taki. Entonces le daré los dados. Puedo hacerlo. ¿Ojo? ¿Qué tipo de juego es este? Habla con cinco proscritos. ¿Dónde encuentro yo a esta gente? ¿Y dónde encuentro yo...? Ah, mira, vienen aquí en el mapa, ¿no? Bueno, aquí a mi derecha debería haber... Debería haber alguno, pero me los marca. ¡Ey, ey, 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 ey! Hola. Hola, Ishik. Qué raro ver a una forastera por acá. Pisco me envía a hablar contigo. Ah, Pisco. Me simpatiza. ¿Has visto a otros forasteros? Solo uno. Era atractivo, amable y gentil. Nos enamoramos. Pero es un amor prohibido. Ilegal según la secta de Kukulcán. Qué horror. Lo siento. Me abandonaron en el acantilado para que muriera alguien. Al tercer día, me entregué a la muerte. Fue cuando me encontró. El forastero me liberó y sanó mis heridas. ¿Quién era? No sé cómo se llama. Han pasado muchos años, pero espero volverlo a ver. A menudo visito los acantilados, por donde están los nidos de cóndor y junto plumas. Así puedo recordarlo. Esa es una historia interesante. Gracias por confiármela. Gracias por escucharme, Ishik. Ishik es como chica, ¿no? O algo así, será. Lo he repetido varias veces. No sé qué dialecto es. Habré pasado algo por alto. ¿No se puede descifrar? Vale, todavía no se puede descifrar. ¿Dónde más puedo ir? ¿Dónde? Puedo venir hasta aquí, pero... ¿Desde donde estoy a la izquierda? Aquí debería haber alguien más. ¿Dónde aquí? ¿Y arriba? Este no, parece. Hola, Pisco me envía. ¿En serio? ¿Has dicho que te expulsaron por mentir? No, Ishik. Me expulsaron por decir la verdad. Ese fue mi único error. ¿Qué ha pasado? Debería decir que jamás he visto forasteros. Si nadie cree la verdad, nunca pasó. ¿Qué forasteros? Se visten de negro y tienen armas extrañas. Esconden oro. No, le dije a la secta acerca del oro y de los forasteros. Me expulsaron por mentir. ¿Mentir? El oro era para ellos. Algún día saldrá a la luz la hipocresía de la secta. ¿Y a qué te dedicas ahora? Lo perdí todo, Ishik. Mi estatus, mi poder, mi reputación. Pero todo eso fue necesario para poder ver que no tenía propósito ni llamado. ¿Y lo has encontrado? Sí. Sirvo al futuro protegiendo el pasado. La línea de la reina Onuratu son los legítimos gobernantes de Paititi. No la secta de Kukulkan. Todo lo que veo, escucho y todo lo que sé está al servicio de la rebelión. Una causa noble. Envió personas a robar los cargamentos de oro que traen los forasteros de vez en cuando. Siempre lo dejan en el mismo lugar. Parece que estás mejorando la vida de muchísima gente. Gracias por contármelo. Ha sido un placer hablar contigo. A mí también, Ishik. Los forasteros estos serán los de la trinidad, ¿no? Al final tened en cuenta que... El líder de la trinidad es también el líder de la secta de Kukulkan. ¿Por aquí? Parece que por aquí a la derecha, ¿no? ¿Tú eres? ¿Me gustaría escuchar una historia? No, 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 no. No me interesaría, no me interesaría. Lo siento. ¿Esto qué? ¿Me puedo meter por aquí? ¿Me puedo meter por aquí? No sé si me tengo que meter por aquí. No sé dónde estoy, ¿eh? No sé dónde me he metido. Estupe de desafío cercana. Bueno, pues está claro que por aquí no era. Tengo un punto de habilidad, no lo voy a gastar. No sé si es por aquí la tumba. ¿Hay algo? Un dato sobre una epidemia. A ver. Abandonamos la ciudad al alba, pues una enfermedad terrible se ha propagado por todas partes. Cadáveres y cuerpos agonizantes se agolpan en las calles y anegan los arroyos. Muchos dicen que es un castigo de los dioses. Diario de adelantado Pérez. A saber quién es adelantado Pérez. Bueno. Vale, no sé hacia dónde estaba saltando, pero vamos, que por aquí no hay nada. Bueno, no hay nada que me interese. Si hay una tumba de desafío opcional, con eso se puede conseguir una habilidad, pero... Muy largo. Eso sí, me gustaría saber cómo llegar. Espérate, espérate. Márcame la misión, tío. ¿Marcar la misión o qué? Tiritos, esta. ¿No está marcada, tío? Ahora. ¿Qué aparece aquí? ¿Dónde es? Ahí es donde estaba yo ahora mismo, con el campamento este. A ver. ¿Es que hay algo? Un campamento. Pues en la aldea. Bueno, registro el campamento. Tengo que hablar con este, ¿no? Bien. ¿Qué hay algo? Coronación de un Oratu. Muratu se aproximó al trono, avanzando entre la multitud. Se detuvo junto a él, pero no se sentó. ¿Por qué seguimos creyendo esta mentira? Preguntó a los presentes. Kukulkan controla esta ciudad, así que no voy a sonreír y fingir que las cosas han cambiado. No seré una marioneta que exhiben para que salude y sonría. Los guardias la acallaron deprisa y la condujeron a la salida. Después, empuñando sus armas, dispersaron a la multitud. Pues ahí la historia de la coronación de un Oratu. Y aquí esta mujer, que a ver qué dice. Pisco quería que hablara con todos los que habían sido expulsados antes de dármelos. Me sorprende que no intentara echarlos a la suerte. Sí. Ah, bueno. Solo puedo decirle que me expulsaron, igual que a Pisco. Perdí mi trabajo y estatus. Pero no fue por ningún accidente. Fue por algo que hice. Y que volvería a hacer. ¿Qué pasó? ¿Usted tiene hijos? No. Yo tampoco. No, no recibí la bendición de Ischel. Pero mi señora tuvo tres hijos y yo fui la partera para los tres. Los amaba como si fueran míos, pero luego perdí mi estatus. ¿Qué hiciste? Robé algo, Lara. ¿Qué robaste? Un collar de jade. ¿Por qué? Callara, la menor, vio el collar cuando estábamos visitando a un amigo. Lo tomó. La iban a atrapar. Sería expulsada y solo era una niña. Dije que había sido yo quien lo tomó. Mi señora me arrebató el collar, lo arrojó al suelo y se quebró. Me expulsaron por eso. Lo siento mucho. No se sienta mal por mí. Lo volvería a hacer. Callara aprendió la lección y tiene una buena vida. Y yo ahora le sirvo a Ischel con mis tejidos, como me enseñó mi madre. Y mi Callara viene a visitarme de vez en cuando. Gracias por contármelo, Chaska. Callara tuvo suerte de tenerte. Un segundo, voy a quitar el juego. Que no se estaba viendo bien, la verdad. Yo lo voy a quitar un segundo. Yo mientras me voy viendo por aquí, ¿vale? No quiero hacer cortes tampoco. Porque no sabéis lo pesado que es hacer cortes. A ver si se vea... Lo veo un poco raro. Estoy viendo la tele y el monitor, ¿vale? La tele donde juego y el monitor donde grabo. Y lo estoy viendo bastante diferente, tío. Es por eso que... Un poco aquí que no sé muy bien por qué está así. Vale, quedaba uno más. No sé en qué zona era. Es por aquí, a la izquierda. Bueno, lo estoy viendo diferente. Lo estoy viendo un poco raro, la verdad. Lo estoy viendo y me está pareciendo muy raro. A ver, estos están. O este último, creo que es... Por aquí. Este es. Creo que es el último. ¿Eres un proscrito? Sí, Sheik. Hola. He oído que hablabas de un capibara blanco. No solo uno. Hay muchos en realidad. Pisco me pidió que hablara con todos los proscritos. ¿Eres un cazador? Ahora lo soy. Antes era granjero, pero esa vida no era para mí. Me sentí atrapado, ahogado en las obligaciones y las expectativas de mi familia. Finalmente me rehusé y seguí mi propio camino. ¿Y este capibara blanco fue el responsable? No, Sheik. Una manada entera. Una noche asaltaron mi campo. Pisotearon todo. No hice nada para detenerlos. Solo los miré. Me dieron una idea. Una manada de capibaras, todos blancos. ¿Y si pudiera cazarlos? ¿Y si finalmente pudiera dejar de trabajar en el campo? ¿Y lo hiciste? La mejor decisión de mi vida. Mi padre me desheredó. Le dio la granja a mi hermana, pero no me molestó. Ahora soy cazador. Me llaman Paimo el Blanco. Gracias por la entretenida historia, Paimo. Gracias, Sheik. Ah, pues somos cuatro de cinco. Punto de interés. Vale, me han actualizado el mapa y el último está por aquí delante. Por aquí delante, a la derecha. A ver si lo encuentro por aquí. Y terminamos esta misión secundaria. ¿Ves? Una reliquia, ¿no? Bueno, no. Sí, o sí, ¿no? Bueno, si tú dices que es preciosa. Vale, y ahora, Lara, a lo que íbamos. Pues a lo que íbamos está aquí detrás. Ah, está como por aquí. Voy a ver lo que tengo para comerciar. Hola. Hola. Usted es Lara, ¿no es así? Eh... Fisco la envió. Sí. Soy Moreca. Esta es la segunda vez que escucho de usted hoy, Lara. Los sectarios la han estado mencionando. Fue usted quien dio inicio a la purificación. Quien encontró la llave de Chak-Chel. Así es. Ah, no se sienta mal. Era algo inevitable. Es necesario decidir. Continuamos... ...o comenzamos de nuevo. No es una decisión fácil. ¿Escuchaste, Rimac? Decidir el destino del mundo no es nada fácil. Ella me simpatiza. Tiene razón, Lara. No lo es. Y si la secta de Kukulcán así lo decide, nos esclavizarán a todos y dirán que es protección. ¿O no, Rimac? Él casi no habla. La secta actúa por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al exterior. Al cambio. Pero las mismas amenazas que hay afuera están entre nosotros. El enemigo es el miedo. No el cambio, que es lo único constante. Yo otra vez divagando, Rimac. De seguro la dama quiere comprar algo que le ayude en su búsqueda. Pues... Va a ser que no porque no tengo oro. ¿Es una araña? Ah, toxina de la nirvana. Veneno. Buena suerte, Lara. No, muchas gracias, pero no. Bien, pues podemos volver a hablar con Pisco, el difunto. Llevamos aquí un cuarto de hora escuchando historias de... De esta gente, ¿eh? Increíble, pero cierto. Pero bueno, vamos a completar ya la misión secundaria esta y... Y a ver qué me da. Espero que por lo menos me den algo en condiciones. Tú, ya, he hablado con la gente. Ya pudo hablar con ellos, ¿no es así? Sí. Pero sigues sin entender. Todos tenían esperanza. Tendrá que esforzarse mucho más si quiere ganar el juego, Lara. No solo es esperanza. Todos los que han sido expulsados han prosperado en sus nuevas vidas, a pesar de las circunstancias. Incluso tú, Pisco. Sí, soy el mejor jugador de patoli que ha tenido Paititi. Nada mal para un difunto. No está nada mal. Y una vez más, ¿qué aprendió? He aprendido que el sacrificio puede mejorar tu vida. Que el legado de tu familia no debería limitarte y que puedes encontrar tu propio camino. El amor es más fuerte que la muerte y necesitas creer en algo más grande que tú mismo. Pero en el fondo, no puedes controlarlo todo. Lo que te define es cómo te enfrentas a tu situación. Bien dicho, Lara. ¿Segura que no está muerta? Taki cree que perdió los dados porque no tuvo suerte. Pero no es el lanzamiento de los dados lo que da la victoria. Es la habilidad del jugador. Ahora lo entiendo. ¿Qué impresión le dio Moret a la marginada? Me estaba esperando. Parecía saber muchas cosas sobre mí. Ah, ella sabe mucho de todo, Ishik. En su tienda tiene artículos maravillosos, artefactos que solo los dioses conocen. Ya lo vi. Tuvo suerte de encontrarla. Suele ausentarse de Paititi para ir en busca de inventario. Parecía la más optimista. Claro que lo es. En Paititi tenemos un dicho. Uno crea su destino. No elegimos las circunstancias, solo nuestras acciones. Algo que debe aprender mi amigo Taki. Bien jugado. Gracias, Pisco. Iré a devolverle los dados a Taki. Claro, pero toda esta enseñanza no la que damos nosotros, no Taki. Taki es un niño que ha perdido los dados y que no sé qué le va a decir ahora, pero no creo que vaya a tener una reflexión tan profunda. Vale, va aumentando el nivel de Yucateco. Como afirmaba la profecía, los extraños guerreros llegaron al alba y a lomos de grandes venados, como presagiaron las columnas de fuego ardiendo en la noche, la destrucción de nuestros templos y las advertencias de la llorona y el hombre de dos cabezas. Mataron a los líderes débiles y reivindicaron la propiedad del territorio y sus habitantes. Pues... Pues ahí está. Pues ahí está. Vale, muy bien. No, no quiero ver lo que tienes para comerciar. Quiero encontrar al niño. No, sueltas, sueltas. Joder, pero ¿dónde es al niño, tío? He atravesado Paititi entero. Niño. Esto va a joder, es que el niño estaba en la entrada, ya ves. Tengo tus dados, Taki. Oh, gracias. ¿No me dijiste que Pisco te había robado los dados? Todos saben que Pisco roba. Según él, querías jugar a un juego y perdiste. No me quiere dejar jugar más. Una ronda más y yo hubiera ganado. Pisco quería que supieras. No es el lanzamiento de los dados lo que da la victoria. Es la habilidad del jugador. Ahora que recuperé mis dados, puedo practicar más. Gracias de nuevo y chic. Bueno, el niño este es para pegarle un par de hostias. ¿Me da algo por lo menos? ¿La misión esta o qué? ¿No cumple todo? ¿No hay nada? ¿No me da nada? ¿No me da ni siquiera experiencia? ¿No me da ni experiencia ni nada? ¿No? Bueno, yo flipo, ¿eh? Bueno, 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 bueno. No, ni experiencia. En fin. No, déjate de esto. ¿Dónde voy? Vale, tengo que ir hacia la izquierda. De hecho, que hay un viaje rápido. Hay un viaje rápido, pero no había ninguna ventaja del pueblo, así que no me ha liado de mucho. Vale, pues... ¿Vamos a ir por aquí? ¿Qué es? ¿Hola? ¿Tumba opcional por aquí o qué? Está cargando algo. ¿Qué es esto? A pibar el vino. Ah, yo no me voy a dar media vuelta. ¿Estoy delante? Sí, ahí es. Vale, bueno, ya que estaba aquí, ¿no? El animal este me lo voy a llevar. A ver si dejo de equivocarme. Fiel poco común. Vale. Pues no venía yo a coger pieles, pero... Pero vale. He cazado al capibar, al vino este, ¿no? Pero vámonos a dónde tenemos que ir, ¿vale? Que ya suficiente tiempo hemos perdido aquí en Paititi. Oye, pues si Paititi era la ciudad oculta. Ha sido como muy fácil de encontrar, ¿no? Ha quedado como demasiado rápido aquí, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero ir en esa dirección. Y no sé a dónde vamos. No sé qué vamos a hacer, la verdad. Tengo ni idea. Ni sé qué más nos va a traer la historia. Teníamos que ir a por el ojo de serpiente. ¿Dónde está mi madre? Está arreglando las cosas entre los guardias y Hakann. ¿Qué hay más allá de Paititi? Bueno, muchas cosas. El mundo es muy grande. ¿Más grande que Paititi? Más grande que cien Paititis. ¿Qué? ¿Me llevarás allí? Creo que tu madre tendrá algo que decir al respecto. Lo que buscas está aquí. ¿Cómo sabré que he encontrado la sala correcta? Por el olor a muerte. Si quieres sobrevivir, puedes seguir el viejo sistema de riego para regresar. Nos vemos allí. Ten cuidado. La secta suele patrullar por la zona. Bueno. Encuentra la caja de plata de Ixchel. Vale, poco a poco, ¿eh? Aquí va a haber bastantes cosas. El crecimiento de la población y la falta de planificación civil generaron muchos problemas en el asentamiento. Los campesinos despejaron la selva para usar las fértiles riberas como campos de cultivo, lo que provocó una inundación devastadora con la llevada de las primeras lluvias intensas. Los cazadores se vieron obligados a internarse más en la selva para encontrar presas. Varios grupos, ansiosos todos ellos por el control del asentamiento, debatían a menudo recurriendo a la violencia sobre la mejor manera de resolver estos problemas. Problemas en el paraíso. A ver, ¿y esto? O no, ¿no? Vale. Estaba viendo esto, no sabía si era una trampa en suelo o algo. Vamos a ir investigando todo esto. Que una reliquia, ¿verdad? Es un arma formidable. Madera noble revestida con dientes de obsidiana afilados. Podría detener fácilmente a un enemigo desprotegido. Y a juzgar por las manchas de sangre, ya lo ha hecho. Vale. ¿Esto no se puede mirar? Bueno, el monolito desbloqueado es en Yucateca. A nivel competente. Hay algo, ¿no? Jarrón. Ok. Por aquí, esto parece que es... De salida. Vamos a hacer rappel. No se nos lia, que la tontería. Vale, vale, vale. Tranquila, Lara. Vale, España lo es con cuerda. Uf. Y así no me engancho en la segunda porque pensaba que se iba a quedar agarrado. Y no. Tenemos cuatro puntos disponibles. Hostia, pues esto será de las misiones estas, porque ya me dirás. Pues mira, esto ha gastado a tres, ¿verdad? Vamos a hacer esta mejora que me parece bastante interesante. ¿Qué que hace? Comprar carteras de munición y recursos de gran capacidad de los comerciantes. Habría de extraer toxina y veneno de arañas y escarabajos. Necesitas un cuchillo improvisado para extraer. Mira, me voy a poner esto, tío. Me voy a poner esto, si consigo hablar, porque creo que nos va a permitir hacer flechas venenosas o algo. Por aquí toma mejoras, nada. No. Vale. Entonces, estamos... ¿Y esto qué? Vale, esto lo puedo cortar. Lo puedo cortar con lo mejor que hicimos del cuchillo. No lo hago ahora aquí, ¿no? Esto es jade, ¿no? Ya, ¿no? Pues hemos pillado un poco de jade. Lo veo aquí oculto, que se puede vender después. Bastante importante parece el tema de comercio en este juego. Sí, pero antes... Al no saber nada de López, algunos líderes empezaron a recelar de él. Enviaron a nuestro grupo hacia el sur para investigar. Primero mandamos a los nativos, porque no sabíamos si en la ciudad habían matado a López nada más llegar. Volvieron contando lo enferma que estaba la ciudad. Así que trazamos un plan rápidamente para utilizar esto en nuestro favor. Vale. Vamos por aquí. Más información. Parece representar a Unuratu dirigiendo a un grupo a la rebelión y en segundo plano parece que hay un eclipse total. Unuratu. Ando todos a la rebelión, como hemos leído antes. Uf, la sala del olor a muerte, ¿no? Sepa por el viente de la serpiente. Cuidado. No, yo no voy a vomitar, pero si un poco de asco da. Tengo que bajar. Tengo que bajar. Tengo que agarrarse aquí, ojo. Liados, eh. Tengo que bajar. Tengo que bajar. Pues son cuervos, tío. ¡Hostias! Pensaba que llegaba. Este segundo salto, porque... He llegado de sobra. No, he llegado de sobra. Vale, pues nada, otra vez. Aprovecho de cambio de mando, ¿vale? Que... No, he llegado de sobra. 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 Gracias.